No suelo admirar a mucha gente, pero hay actores a los cuales sí admiro, y entre ellos está Gerardo Romano. Sin lugar a dudas, porque es uno de esos profesionales de las tablas al que le compro cualquier personaje que haga. Y no es una chupamediada previa a la nota que vamos a hacer. Sinceramente lo digo porque lo siento, si no, no lo diría. Esos actores a los cuales les crees cuando hablan, cuando se mueven, y tienen esa cosa que quizás sea natural, por supuesto, profesionalizada, con años y años de trayectoria, pero esas personas que te hablan con la mirada y te dicen muchas cosas. Para mí es un enorme placer tener a Gerardo Romano para hablar un poco de arte, sin lugar a dudas, y también, sin lugar a dudas, para ver un poco de actividad. Gerardo, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Buen día. No, el placer es mío. Muchas gracias, Gustavo. Muy amable. De verdad, de corazón. Primero quiero hablar sobre, bueno, tu momento actoral, ¿no? Con esta obra tan interesante que estás poniendo nuevamente en cartelera, ¿no? Un judío común y corriente, este unipersonal multipremiado. Quiero que me hables sobre todo de lo que sentís vos al hacer esta obra, que me parece, y quizás me equivoco, me parece, porque hay cosas, hay momentos, hay trabajos que a uno le gustan más y menos, pero me parece puntualmente que esta obra a vos te llega de otro lugar, ¿no? ¿Te gusta mucho? Sí. Por algún motivo es la obra que me va a ser representado. Claro. Yo tuve la suerte de hacer otros unipersonales, que tuvieron también aceptación del público, que es lo fundamental. Uno se llamaba, el primero que hice, se llamaba Sexo, Dolor y Rock and Roll. Lo hice casi cuatro años. Después hice Pegado, uno que se llamaba A Corazón Abierto. Que lo hice casi cuatro años también. Bueno, te digo casi cuatro años, digo... Estrena en Buenos Aires, una temporada de invierno, atentante en el verano, volver al invierno en Buenos Aires, a los pasos de invierno, hay que ganar. Un espectáculo de gira nacional, en la Argentina, en la Argentina, en la Argentina, hay teatros como para estar tres años esperando. Claro. O sea que si el espectáculo es un éxito y tiene aceptación, pues es una base. Este tiene la característica, bueno, de la temática, ¿no? Es una temática compleja, ahí te pones en la piel de un alemán, en Alemania, ¿no? En la posguerra, con todo lo que eso significa, ¿no? Ser judío fuera de Israel, ¿no? Complejo. Bueno, tal vez a eso cambió la situación de los judíos, definitivamente. Porque en el judío la identidad era iraniasfórico, andaba errantes por el mundo. Y ahora los judíos tienen sus casas, sus hogazos, territorios. Un territorio... Estado... Cuestionado... En la política exterior... Bien encostada, también polémica. Pero... Ese es el judío de él. Ese es el judío que se fue de Israel. Pero la obra va a... Cuenta la historia... Del genocidio... Nada... Como otra razón... Lo que es eso... Que es vivir para un judío en Alemania. Pero en realidad, en el fondo, es una metáfora... Sobre las dictaduras... Sobre los autoritarismos. Y creo que el suceso, más que nada, está porque lo que dibuja un judío común y corriente... Es el autoritarismo actual. Claro. Que está... Es un lobo... ¿Entiendes? Es un cordero. Un caballero, digamos. Que es... Ese es... Ese es liberalismo. Las sociedades tienden a estos autoritarismos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto de que nos fascina los líderes? En muchos casos, no en todo el mundo. Pero en muchos casos, sí. Nos fascinan los autoritarismos. Sí. No sé si es una fascinación, o es este... Como describió Freud, una... En los seres humanos tenemos la fusión de muerte, que prevalece sobre la fusión de vida. La violencia... Bueno... Vos viste lo que... En el episodio de ayer... Sí. Este... En el día de con el lugar... Que es este... Lo que significó... Lo que les mostró... ¿Cómo te impactó eso? Vos sabés que todavía... Hoy hablábamos, por supuesto, la primera hora del programa... Tratábamos de pensar, de ponernos en la piel de todos, ¿no? En los trabajadores que perdieron a su compañero... En la familia, obviamente, que perdió a un ser querido... Toda una situación que termina de esta manera, con Berni llegando... No sé si con propuestas, o con alguna solución al problema... Todo termina de esta manera, ¿no? ¿Qué cosa tan fuerte? Tan dolorosa. Sí, fue raro... Fue... Fue raro... El episodio... Policial, primero... De... De robos en sí... Porque la verdad es que dos autos en el pollo... Madrones que tenían una... Es mi hueso en 357... Este... Que le pegó un elefante a 20 metros y lo mata... Este... Dos autos de apoyo... Cinco de la mañana para llevarse... Una mochilita de un... Nene discapacitado que viajaba con un mal a cinco de la mañana... Y... Este... No me resulta claro... No me da... No me da... No me da... No me da un número... Sí... Oye, recién hablaba la... La hija de este hombre que dice que ella descarta completamente un ajuste de cuenta... Descarta de plano... Que este hombre no tenía mayores problemas... Más que la vida normal de... De un laburante, ¿no? De un chofer... Pero bueno, hay una investigación... Esperemos... Sí... Sí, 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 sí... Este... No sé si es un ajuste de cuenta... Pero sí puede ser una operación de servicios... Mirá... Porque... Si fuera una operación de servicios... Salió impecable... De todas maneras, esto pasa... Pasa en un momento, Gerardo... Vas a coincidir... En un momento de inseguridad... A mí me toca por... Por mi labur... Estar prácticamente todos los días... En el conurbano... En la capital... En distintos barrios... Y... Y hablo con la gente... Y tiene este temor, ¿no? Viven en rejados... Viven con perros... Con alarmas... No, no... No alcanza... Hacés las compras en un determinado horario... A la noche no salís... Tenés miedo de volver a tu casa... Vos me dirás... Esto pasa en buena parte del mundo... Bueno, sí... La inseguridad existe en todos lados... Pero aquí ha crecido... Gerardo... De una manera tan exponencial... Que realmente es complicado... Hay ciertas zonas que están... Prácticamente liberadas... La policía... No estoy nada... Puede hacer... Si... 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 No, no... Mira... Hay que manejarse en ese sentido... Con estadísticas... Si... Y... No manejo las estadísticas... Como para... Hacerte un comentario... Si... Lo tengo a... A Raúl Vázquez... A mi compañero del alma... Amigo querido... Que también te admira mucho... Y que quiere hacerte una consulta... Raulito... ¿Cómo te va... Gerardo Romano... Raúl Vázquez es mi nombre... Vos sabés que... Bueno... No quiero más que... No quiero más que sumar... A lo que dijo Gustavo... Respecto del cariño... Respeto y la admiración... Que tenemos... Nosotros como actoros... Somos tipos de más de 50 años... Y te hemos disfrutado muchísimo... Desde... Desde cuando éramos chicos... Con la televisión... Yo me acuerdo de los machos... Me acuerdo de un montón de cosas... Muy interesantes... Y muy entrañables... Que protagonizaste... Y que seguramente... Quedan en el recuerdo... Vos sabés que... Además uno... Y esto lo quiero decir... También uno también te admira... Por las... Este... Por las bellas mujeres... Que han pasado por tu lecho... Eso también hay que decirlo... Este... Pero bueno... Quedará para otro momento... Pero uno también... Y las que no han pasado... Y las que no han pasado también... Bueno... Uno admira por lo que tuvo... Y por lo que pudo tener también... Pero bueno... Más de una vez hemos dicho... Miraje... Mirado romano... Qué grande... Pero bueno... Eso ya no tiene que ver con lo artístico... Sino más bien con lo personal... Pero te quería preguntar... Respecto de esta obra... Que me parece interesante... Esto de... Tu personaje... Que se llama... Golfar... Que tiene una mirada también... A pesar de todo... Tiene una mirada también... Crítica con los judíos... ¿No? Y además de que... Ilustra... Ilustra muy cabalmente... La audiencia... Sobre la problemática... Contemporánea del judío... Que está fuera de Israel... ¿No? Sí... Pero no es crítica con... Con este... Con los judíos... Sino con... La política exterior... Israel... Claro... Que no tiene nada que ver... Porque... En la Argentina... Están... Los judíos... De la Gaia... Por ejemplo... Que son artistas... De derecha... Y... Están... Los judíos progreses... De llamamiento judío... Que están totalmente... En contra... Sí, sí... De la política... Este... Exterior israelí... Los judíos de la Argentina... De llamamiento judío... No votarían... Lo que ha votado... O lo que han decidido... El señor Herzog... O el señor Netanyahu... O... Ninguno de los... Presidentes que ha tenido Israel... Desde su fundación... Desde 1948... Sí... Es verdad... Pero que ponga también esto en el tapete... La obra me parece... Más que interesante... Y volviendo un poquito... A lo que es la actualidad... Y lo que estamos viviendo hoy en día... Y esto que tiene que ver... Con lo que ocurrió con el chofer... Que no es más que una muestra... De la situación que estamos viviendo... Me gustaría que nos cuentes... Qué sentís respecto de... Algunos han planteado... Yo me incluyo... Que la piña que ha recibido Berni... Es también parte de la piña... Que la sociedad... Le da a la política... Más allá de no avalar en absoluto... La violencia... Sino que de alguna forma... Es como un dibujo... Del cansancio... Del agotamiento... Y del agobio... De la sociedad... Respecto de los políticos... Sí... Siempre la violencia expresa... Una cuestión... No resuelta... Está contenida... Y reprimida... Y... Se lanza después... Como un caudal... Imparable... Como fue ayer... A mí me... No me da los números... La situación... Dos ladrones... En un colectivo... En el conurbano... Con autos de apoyo... Y con armas... Que no son las adecuadas... Y matar... Porque sí a un chofer... La verdad que el chofer... Tiene una cara de bueno... Y es un hombre grande... Y está manejando un colectivo... A las 5 de la mañana... Así que... Yo no creo que sea... Un señor de 64 años... Con esa cara... Y ese laburo... Que esté bebiendo... Vueltos de cocaína... O... Cosas por elegido... No... 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 No me resulta... ¿Cómo analizás... Gerardo... El futuro cercano... No estamos en un año electoral... Pensaba mientras que... Hablábamos de los autoritarismos... ¿No? Por ejemplo... Me tocó estar la semana pasada... En Orán... En Salta... Circunstancia... Una historia terrible... Que tiene que ver con el abandono... De nuestra frontera... Ahí es Polita... Que no tiene conexión con Moscón... Y bueno... Ya he ido muchas veces... Ojalá que alguna vez... Se pueda hacer ese camino... Para conectar a los argentinos... Dentro de la Argentina... Pero estaba particularmente ahí en Orán... Y veía... Carteles de Milley... De Milley... De Milley... Hablo con la gente... Hablo de Milley... Es como un fenómeno Milley... Pero muy grande... Que es disruptivo... Y uno... Viste... Analiza Milley... Y... Nada... Te tiembla un poco el piso... Viste... Imaginate a este tipo... ¿No? Si llega... Tiene que ver con un proceso... Y digo... ¿No crees que esto... ¿Dónde puede llegar a terminar? Perdoname... No te escuché... Me hizo ruido el teléfono... No... Te decía... ¿Dónde puede llegar a terminar... Un fenómeno como... Como el de Milley... Reflexionaba con relación a tu obra... En los autoritarismos... A veces caemos en autoritarismos... En ciertas... En ciertas posiciones políticas... Un fenómeno como Milley... Claro... Son todos los aspectos que encuadran en el nazismo... En el cristianismo... En Alemania en el 30... Yo se lo escuché decir a... Al Papa Francisco... Ayer... En Alemania durante... En los años 30... Después de la gran crisis que produjo el Tratado de Versalles... Que concluyó con la primera guerra... Y dejó en una situación muy desfavorable a Alemania... Que había una inflación... De alopando... Una hiperinflación... Había... Hambre... Desocupación... Estaba muy mal el pueblo alemán... Y... Apareció un señor sin historia... Que era buen orador... Carismático... Que era Adolfo Hitler... Y el pueblo alemán lo votó democráticamente... Lo que quiere decir... Que las elecciones democráticas... Son la única salida que tiene... Que tienen los hombres para... Ser ecuánimes y justos... En la elección de quienes los gobernarán... Pero no es la garantía... Exclusiva... Y omnipotente de que... Va a haber... Gobernantes que respeten las leyes... Y el espíritu... Libertario y justiciero... Que pueda tener un pueblo... Alemania cometió la peor tragedia... Y ese trasfondo de... De esta obra... La peor tragedia de la historia de la humanidad... Que fue el genocidio... ¿Vos crees... Que en estos procesos... Evidentemente tiene que ver... Con la realidad que uno vive, no? Vuelvo a esto que te preguntaba antes... Yo noto un hartazgo... Quizás vos no... Pero yo sí... Noto como un hartazgo... Hay... Hay bronca... Viste... Este tema de la inflación... La guita no te alcanza... Querés pagar las cosas... No podés... Qué sé yo... ¿No? Puede terminar en cualquier cosa... Y es peligroso... Esto es absolutamente cierto... ¿Cuál es tu mirada... Del oficialismo hoy? ¿No? Evidentemente tenés... Una mirada política... Que apunta hacia ese sector... ¿Por dónde... ¿Qué tendría que decir... El oficialismo... Para volver a generar esperanza? Sí... Yo no... No soy tan... No soy oficialista... Nunca fui oficialista... Y cuando estaba Cristina... Era oficialista... Sí coincido... Con las políticas nacionales y populares... Que apuntan a construir una patria... La gente está harta... Pero la gente tiene que saber... Que el que decide... Que no haya moratoria jubilatoria... Para un millón de argentinos... Es el Fondo Monetario Internacional... O sea que no es el... El ministro... Ni los legisladores... Elegidos por... Democráticamente... A ellos... Esos son esclavos... Sirvientes... Del Fondo Monetario Internacional... De Estados Unidos... De los países imperiales... Y ellos nos dicen... Que están gastando mucho... En los jubilados... Están gastando mucho... En los... En las prestaciones sociales... O sea que... A 20.000 kilómetros... Acá... En un país que... Que no tenemos relación... Presencial... Nos visitan la política... De un modo... Claro y concreto... Obscenamente... No es que... Lo dicen por lo bajo... Lo dicen... Esas son las reglas... De juego de la humanidad... De la globalización... Había imperialismo... Cuando no había globalización... Imagínate ahora... Globalizados... ¿A dónde podemos llegar? Sí, sí... Sí... La manera de... Sí... Te escucho, te escucho... No, la manera de tener que... Sojuzgado y dependiente... Es... Prestarte guita... Sí... Sí... Pero parece que... Digamos... El camino es difícil... Porque uno... A ver... Masa forma parte de este gobierno... Y uno dice... Bueno... Masa quizás... Podía llegar a acomodar... Las cosas de una determinada manera... La verdad que a Masa... Está por ahora... Por ahora... Ojalá que esto se revierta... Porque en este barco estamos todos... Eh... Están yendo peor las cosas... Cuando subió... Imagínate... 6.6... El mes pasado de inversión... Ahora 7 puntos... ¿Dónde hay un dólar? ¿No? Sí... Pero no... Masa no genera... No genera... No es mago... El ministro de Economía... Y si hay empresarios codiciosos... Que no aman su patria... Ni quieren a su pueblo... Y tienen sentimientos fraternales... No es responsabilidad de Masa... ¿Qué vas a hacer vos... Si entran cuatro vasos a tu casa... Y te apuntan a... La punta de pistola... Te hacen... Hacer y decir lo que les parece... ¿Qué vas a hacer? Yo creo que va... Mira... Y no... No tengo relación con Masa... Ni nada... Pero... Creo que bastante bien... Acomodó... El fierro caliente que agarró... Que realmente estaba en una situación... Muy caótica... Y en base a eso... ¿Vos crees que él tendría que ser... El candidato del oficialismo? ¿O va por otro lado? Sí... Es sin ninguna duda... Un candidato importante... Me parece... Es el que más te gusta... O te gustaría... No sé... Cristina... No, no, no... No sé si me gusta Masa... No, no... A mí me gusta... Alguien que llevase una política... Eso yo... Que confrontara... Que tuviera una idea de patria... Lo de patria... En serio... Donde tuviera... Una patria... No puede ser un país... Donde hay... Gente tan rica... Con la economía... Con la riqueza... Tan concentrada... Y gente tan... Tan despojada de todo... Con tantos padecimientos... Que todos seamos hermanos... Habitemos en el mismo suelo... Y todos nos volvamos a morir... Y vivamos como si fuéramos eternos... Queriendo conservar la riqueza... Prodiciosamente... Ahora, Gerardo... Faltan tres meses... Para definir candidatos... ¿Hay alguien que para vos... Está cerca de esto que vos creés? Mirá... Que... Que yo tenga... Intuya que vaya a cumplir... Con esta situación... Lo que pasa es que... Una cosa es... Cumplir o no... O cumplir en cierto porcentaje... Con lo que uno promete... O cree que... O dice que va a ser... Y otra cosa... Es... Directamente... Proponer lo contrario... Yo no votaría a la derecha... O al macrismo... Porque... Responde a intereses sectoriales... A la... De la oligarquía... Entonces... Ya sé que... Ni es patriótico... Ni está... Al servicio del pueblo... No votaría a alguien... Que ya me promete... Que me va a castigar... Que me va a meter tarifazos... Que me va a fugar la plata... Que va a endeudar al país... Sin consentimiento... Que va a fugar... Que es lo que consiguió de préstamo... Y Gerardo... Y qué... Perdóname... ¿Qué le respondés a aquellos que plantean... Vos decías... Muy claramente y coincido... Con aquellos empresarios codiciosos... Que no tienen un sentido de patria... Y que lo único que les importa... Tiene que ver con su buena aventura... Enseñada más... Pero... ¿Qué le respondés a aquellos que plantean... Por ejemplo... Que Cristina ejerciendo cargos... Se ha hecho una mujer riquísima... Y hablando de patria... Yo... Mirá... No conozco exactamente... El patrimonio de Cristina... Sé que tenía... A mí no me gustan... Los gobernantes... Que tienen una vida ampulosa... Me gustan más los gobernantes austeros... Brugales... Como Mujica en Uruguay... Pero en el mundo... La mayoría no son los Mujica... Sino los Cristina... Ahora... Este... Alguien que tiene un pensamiento nacional... Popular... Y... Y políticas... Determinadas... Está inhibido de tener... Su... Patrimonio... Muy... Muy... Muy abultado... O... Si hace... Ha recorrido el camino... De... De... Generar un patrimonio... De un modo... No claro... Yo... La verdad... De preferir un gobernante... A usted... De lo modesto... De lo modesto... De lo modesto... De lo modesto... Esa es la grieta... Claro... Es la grieta... De todas las... Es un tema de la cara... Discusiones por la guita... Por la redistribución de la guita... Gerardo... Gracias... Gracias por esta charla... Y la admiración... Como te decía al principio... La admiración de verdad... De corazón... Absolutamente... Gracias a ustedes... Por continuar... La guerra hace... Contanos... Gerardo... Cuando... Contanos cuando empezás... Y... 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 Y cómo hacer... Para... Para poder verte nuevamente... Con un judío común y corriente... Eh... Mira... Estoy hace nueve años... Esta es la novena temporada... Estoy en el terapia... En el teatro Chacarerian... En Caragua... 5565... Es la novena temporada... Que hago ahí... El 22 de abril... Voy a estar en Bahía Blanca... Ajá... En el teatro Plaza... Está muy bien... Gran placer hacer... Esta obra para los bahienses... Sin duda... Está muy bien... La tierra de mi abuelo... Querido Gerardo... Abrazo grande... Abrazo grande... Vijo... Igualmente chicos... Gracias... Abrazo grande... Ahí lo teníamos a Gerardo Romano...